Lo Nuestro es dedicado a toda nuestra gente trabajadora que lucha y se supera. Lo Nuestro es lo nuestro. ¿Qué tal, damas y caballeros, amigos televidentes, donde quiera que se encuentre? Un placer estar con ustedes en otra edición de Lo Nuestro, hoy domingo 16 de febrero del año 2014. Ya se nos va el segundo mes de este año, así que hay que hacer las cosas rápidamente porque el tiempo va que vuela. Quiero contarles que hoy tendremos un programa cargado de información, tendremos también historia de nuestra gente, también en la parte musical. Conocemos la historia musical de Pastor López de Venezuela, así que quédense con nosotros porque iniciamos nuestro programa de hoy. Domingo 16 de febrero del año 2014. A continuación, quiero dejarles con la historia de un hombre de origen salvadoreño que llegó a este país hace muchos años, cargado de sueños y de muchos deseos de superación. Francisco Álvarez Francisco Álvarez nació en Santa María Ostuma del Departamento de la Paz en El Salvador. Movido por su espíritu aventurero, llega a este país con el deseo de conocer y acariciar el sueño americano como muchos. Le agradezco tanto a Dios como a este país que si no existiera o estuviera un poquito más lejos, tendríamos que caminar más para poder lograr lo que hemos logrado y hacer nuestro sueño realidad. A pesar de un incómodo inicio, los obstáculos no fueron el mayor reto a vencer. Difícil en el aspecto de un poquito de indisciplina de parte de uno que no está acostumbrado a las reglas y a la disciplina de este país. Ese fue el primer tropiezo que pude haber encontrado, que no venía acostumbrado al sistema. Y pues aquí hay reglas, pero son reglas buenas que al final uno las agradece porque se educa. Desenfeñó varios trabajos, pero su idea central siempre fue establecer un negocio propio, superándolo todo. A raíz de siempre ver hacia adelante, soñar un poquito y querer tener, sería un poquito tal vez, un poquito de miedo, fobia y rencorcito a la pobreza. Y querer pues cambiar siempre, huirle un poquito a eso y ver de qué manera, no solo por el mismo camino, buscar la forma de llegar un poquito más alto, sino diferentes expectativas. Y todo fue apareciendo espontáneo en el camino. No, casi mi vida no es muy planeada, sino que se ha ido dando conforme el tiempo. Pero como él dice, nada se puede hacer sin audacia. Y por supuesto, el apoyo de la familia es primordial. Mi hermano José prácticamente es ahora el eje principal de este negocio. Ya gracias a él sobrevive y se ha mantenido la imagen de Álvaro Strooppa. Él la ha conservado y gracias a Dios como hermanos y como familia nos hemos acoplado de una manera que no hay alevosías, ni hay diferencias en cuanto a bienes, ni nada por el estilo. Estoy muy a gusto y trabajando con él y él también creo pues de la misma manera con mi persona. Dedicado ahora al negocio del reciclaje, se siente muy satisfecho de además de crear una fuente de empleo, ayudar a la preservación del medio ambiente. Es una forma divertida y es una forma de reciclar lo que creo que todo mundo hace en sus casas, pero en vez de ser latas chiquitas, aquí son latas grandotas. Y es el mismo sistema, separar lo que la gente a veces separa, el plástico, el aluminio y el hierro. Necesitamos personas que están en sus yardas que ya no tienen espacio y de repente tienen algún vehículo jonqueado, como le llaman ellos, que ya no lo pueden registrar por diferentes motivos, fuera de uso por muchos tickets, por muchas multas o porque el motor no sirve. Todo lo que para otras personas no sirve y es un atraso para nosotros es nuestro trabajo. Su carácter humilde y su actitud emprendedora lo han llevado a lograr lo que se propone, dándonos un claro ejemplo de lucha y tenacidad. Que siempre pues miremos hacia adelante, que soñemos un poquito porque una persona que no sueña a veces no llega un poquito. Siempre me lo enseñó un amigo y creo que tiene bastante lógica. Desde la ciudad de Wilmington, California, para lo nuestro, Juan Francisco Martínez. Así es nuestra gente, un saludo muy especial para Francisco Álvarez y para todos ustedes que están en sintonía de lo nuestro, que esperamos un día también poder contar su historia. Un saludo muy especial a nuestra gente que se reporta de por allá de los estados de Nueva York, New Jersey, también Chicago. Gracias por estar con nosotros. Nuestra gente del norte de Carolina, también de Virginia, Maryland. Gracias por acompañarnos en este espacio donde compartimos la música, las culturas y las tradiciones. Vamos a irnos a la primera pausa comercial, pero usted se queda con nosotros. Ya regresamos con más de lo nuestro. Lo nuestro. Siempre de la mano con nuestra comunidad. Lo nuestro. 10 años contigo.